Hola, bienvenidos otra vez a mi canal En el vídeo de hoy, bueno, ahora os voy a explicar un poco como ha sido el día y luego veréis las imágenes de como ha sido el día En el día de hoy, pues como ayer os expliqué, quedé con Vero, la rubia y el nava que son mis tres mayores pilares aquí, que por fin ellos se iban a conocer en persona porque por whatsapp ya se conocen como vamos Hablan, tenemos un grupo de whatsapp y hablan más entre ellos que yo y yo encantada de la vida, eh, yo súper contenta El día de hoy, nada, he ido a trabajar y he quedado por la mañana temprano para desayunar con Vero antes de entrar a trabajar y me he levantado nervios, sí, me he levantado y nada, hemos estado trabajando, me lo trabajo hasta un poco nerviosilla tenía ganas ya de salir y de que fuéramos a comer y nada, luego vamos a ir a comer, se han conocido y fijaros como ha sido la situación de todo este último mes me han dado también mi regalo de cumpleaños que claro, como había pasado todo, pues ni nos había... siempre nosotros, Nava Yolanda y yo, intentamos quedar una vez al mes para comer pero últimamente no habíamos quedado y ni a Nava le habíamos dado su regalo de cumpleaños, que fue en septiembre, ni a mí me habían dado mi regalo de cumpleaños, entonces hoy aprovechando que íbamos a comer todos juntos, pues nos hemos intercambiado los regalos y las tarjetas de felicitación yo de todo lo que me han regalado, me quedo con la tarjeta de felicitación decir que los regalos me encantan, pero las palabras me llegan al alma y bueno, está divertido, nos hemos leído muchísimo y creo que ha sido una experiencia positiva, no solo para mí, sino para ellos también así que nada, os dejo el vídeo bueno, el vídeo, como sabéis, no edito los vídeos ni nada los junto todos y estoy tirando así que bueno, aquí empieza el día de hoy gracias, muchas, 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 muchas gracias por todos los comentarios vuestros que recibo y deciros que muchos de vosotros hay mucha gente que me conoce con la que hablo a diario y hay otra mucha gente que no me conoce y que me escribís muchos privados por Instagram, por Facebook en el mismo Youtube e intento contestar a todo, pero hay veces que se me hace muy difícil o que leo algo y digo luego contesto y se me olvida no lo toméis a mal deciros que pronto haré un vídeo ya lo subiré al Instagram en el que me podréis preguntar lo que queráis a través del Instagram y yo os responderé haré un vídeo de respuestas preguntas, respuestas vuestras y nada, que aquí os dejo el vídeo de lo que ha sido mi día de hoy que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por verme y compartir y reproducir todo eso para que mis vídeos se hagan y pueda ayudar a la gente que me hace mucha ilusión bueno, pues ya he salido de trabajar voy con Dora Exploradora presento a Vero esta es la artífice de todo de que yo esté aquí la que me salvó la que movió el cielo con la tierra y ahora vamos en el metro de camino a encontrarnos con el Navarrete y la Rubia que se conozcan dice que la da vergüenza porque ella es muy tímida muy cortada no suele hablar hasta los 5 o 6 meses no se abre ¿verdad? más o menos ¿veis? es muy parca en palabras no habla casi no hoy ha pillado calla que luego lo ve papa bueno, ahora seguimos grabando el reencuentro con su familia del psiquiátrico y con su amigo de whatsapp pues nada hasta ahora por fin se conocemos lo hemos conocido por fin pero amigos de face que ha de tonto ¿qué tal? ¿qué tal chicos? hola aquí estamos nos conocemos de toda la vida ¿cómo te lo esperabas o no? más guapo persona hola ya está déjate de tontería a ver el pelazo bueno, ya nos hemos encontrado todos estamos aquí comiendo vamos a comer y luego ya otro poco hola hola aquí estamos el nava la rubia y la veno la exploradora y la la irache qué cabrona la rubia la rubia de pote ay como me gusta muchas gracias por los regalos esa la vamos a probar de los churris venga vamos venga vamos y luego los tacones y los chetzi ¿me cae bien o no? sí hola hola qué buena ¿te estás grabando? claro bueno pues que vamos a buscar un sitio a tomar un coffee tomar fuera ¿te hace frío? ¿se está de coña? ya hace mucho cuidado se está de coña ¿verdad? estamos en modo caribe y nada ¿te vas a dar pelota en el bar? calla loca no digas eso y nada celebrando el cumpleaqui de la amiga y la chita que ya tocaba porque vaya tela y ya está nada pues eso tira che hola hola bueno pues ya ha terminado el día ya nos vamos es que nos da vergüenza salir en los vídeos a mí no que no la veros hola el chino el chino mira parece chino vale chino todo el rato haciéndose fotos ¿qué hay haciendo? bueno venga venga luego me dicen a mí mira la fuente ay mira la fuente ay pero que te di un corazón ay perdona pero mira la fuente qué bonito el barcelona ay perdona pero hola hola este es con el hombre que me voy de compra si me ven todos los probadores desnuda venga ¿sí o no? no es mentira sí mentira mira qué cara de mentira tiene no 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 ¿no dirías que no? hay que no vamos de todo famoso Nava vamos a aprovechar las redes adiós mira esta es Verónica Alarcón en Facebook Yolanda Domínez Vaquero y Sergi Navarrete el Nava el Nava Navarrete Navarrete tu Facebook Sergi el Nava Navarrete el Nava que bonito es Barcelona estamos en Plaza Cataluña ¿ya todos vais? claro te quiero Rubita te quiero Rubita te quiero guapa bueno cariño hasta otra venga venga vamos a hacer piña vamos a hacer piña venga adiós adiós hola este es el fin de este vídeo con mis amigos como veis llevo otra ropa diferente porque esto fue grabado ayer jueves el vídeo que habéis visto ahora y ahora estoy grabando hoy viernes hoy viernes tengo la cena de navidad que me hace muchísima ilusión porque nunca he ido a una cena de navidad y encima la paga mi jefe yo 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 me parezca así yo 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 me parezca así bueno os voy a dejar porque me tengo que ir a arreglar porque la cena es a las 9 y media en teoría a las 8 y media hemos quedado para tomar algo antes y son las 7 y media de la tarde por lo tanto voy súper mal de tiempo me tengo que duchar todavía no tengo claro lo que me voy a poner no tengo claro como me voy a peinar y seguramente llegue tarde estoy casi segura así que nada os dejo un detalle de grabar en la cena pero no sé si será posible puesto que hay gente que no le gusta salirme los vídeos y tampoco puede estar ahí topesada y topfreaky grabándome pero por mí pero tengo que respetar a la gente seguramente suban muchas fotos y nada atentos por si acaso grabo algún vídeo chulo y lo subo muchísimas gracias por verme muchísimas gracias a todos los que me seguís a la gente que está en la misma situación que yo y pasando malos momentos aquí estoy para lo que os haga falta si me queréis escribir necesitáis algo que os explique algo lo que estoy tomando cualquier cosa pedidmelo y guiar un vídeo y que os quiero muchísimo a todos ser felices